Denise Hernández, un rumor insistente que no hemos comprobado, pero que le compartimos porque hay muchos indicios, la posible cuestión de que en el sur del estado haya aparecido por ahí la tuta, Servando Martínez. Esta mañana el diario digital michoacano, Changunga, usted lo recordará, tuvimos una colaboración con ellos en algún momento, en alguna investigación periodística que coordina el periodista Eli Castillo. Hoy por la mañana difundió una información en la que aparentemente la tuta había caído abatido, había sido abatido por agentes federales y ministeriales, incluso del estado, de acuerdo con su información. Lo que llama la atención es lo detallado de la información. Habla de que hubo un enfrentamiento en una casona de algún lugar de Salvatierra, en la que agentes federales, incluso donde habían intervenido agentes de la Marina, se habían enfrentado con aproximadamente, si no me acuerdo, 12 personas de los cabellos templarios. Eran 13 personas, 12 personas supuestamente fueron también, más bien, 12 personas fueron abatidas también, junto con algunos agentes policiales, y dentro de los mismos cómplices de la tuta, y también dice que detuvieron a otros tres integrantes de los cabellos templarios. Y esto desató una ola de rumores. Bueno, de rumores. Rumores y reacciones. Incluso alude a una presunto parte informativa en la que se describen incluso las lesiones que tendría la tuta. Hablan incluso de perforaciones, hablan de traumatismo craneal. Entonces, sí está, digamos, muy detallada la información. El diario Cambio de Michoacán, confirmando información oficial, consigna que no, que no hay ni siquiera registro de un enfrentamiento armado, y que incluso suponen las fuentes del diario Cambio, que podría ser una estrategia de la propia tuta para fingir su muerte, como lo hiciera Nazario Moreno en su momento, en el 2010, ¿no? Y que sabemos que realmente falleció este año. Entonces, es una información todavía muy extraoficial. Llama la atención lo detallado de la información que maneja el diario digital Changunga. Llama la atención también la postura de los agentes oficiales que consulta al diario Cambio. Esa es la información que ya está ahora, ¿no? Y llama también la atención que probablemente el hecho haya ocurrido en Guanajuato, ¿no? Donde hace algunas semanas también fue detenido uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva. Esto fue difundido, como nos dijo Javier, por el diario digital, el nombre es un poco raro, es un diario serio, se llama Changunga. Bueno, más o menos serio, porque es una página que se caracteriza por combinar por ahí asuntos serios, es decir, hacen periodismo serio, pero con lo que... La forma de presentarlo es... Exactamente. Es con... El empaque tiene cierto toque jocoso, digamos, humorístico. Tipo sopitas. Exactamente. Pero el periodista que lo dirige es un periodista... Es un periodista serio, así es. Serio. Pero bueno, estaremos atentos para ver qué pasa. Por supuesto, autoridades estatales, municipales, no tienen la menor idea de lo que pasó, pero... Incluso la delegación de la PGR no va a notar la información. A ver si encontramos, Juan, también la de Changunga. Changunga con doble O. O doble O. De hecho, la información ya la pueden también consultar en Zona Franca. Ya traemos también la nota publicada respecto al rumor y también el desmentido, ¿no?, que presuntamente lanzan las autoridades gubernamentales. Sí, pero por lo pronto hemos retomado todas las versiones para evitar cualquier desinformación. La confirmación es algo que todavía está... No hay confirmación. No hay nada. Y hay que decirlo, ¿no?, que esta semana justamente detienen a la exesposa, a la primera esposa de Servando Gómez. Y luego se produce su... este video donde prácticamente... un audio donde prácticamente es una despedida. Exactamente, en donde él dice que va a luchar hasta el final, que le va a pagar a Dios por los crímenes que ha cometido. Que no se va a entregar, que no lo van a tener vivo. Exacto. Aunque se dice él igualmente arrepentido, esta misma semana detienen a una de sus hijas, a Sayonara Gómez, en el Estado de México. La presentan para declarar ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán por un asunto que no se revela, ¿no? Es una investigación que están llevando ellos a cabo en secrecía, presuntamente. Y pues también decir, ¿no?, el 19 de septiembre muere su hermano. Su hermano, sí. Su hermano Aquiles, presuntamente también por... se suicida cuando lo acorralan policías federales. Bueno, ahí se vio la portada de Changonga, la noticia es extraoficial, ellos mismos lo aclaran. Habrá que estar pendientes de nuevo Guanajuato mencionado en estos temas. Bueno, la vecindad con Michoacán hace más explicable, o haría más explicable... Así es. ...el tema de la tuta que el tema del hacha, de Héctor Betán Leiva, pues que es sinaloense y que no se había movido por estos lugares. Pero bueno, todo esto nos lleva a lo que vamos a abordar en la mesa el día de hoy, que es la situación de la seguridad en Guanajuato, que ha escalado de manera importante la percepción de los habitantes del Estado, de grupos sociales muy identificados, que no se escapa ninguno de todos los niveles, ante la sensación de que se vive una inestabilidad absoluta en el tema de la seguridad, la reacción policiaca y también la capacidad del Estado para enfrentar estos retos, ¿no? Bueno, los índices creo que se mantienen de manera permanente. Yo creo, vamos, yo... me parece a mí que hay un asunto que es coyuntural, que es la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero. Entonces, que eso nos ha puesto a todos más... Me parece que eso lo ha mantenido más alerta. Creo que la realidad de Guanajuato, antes y después de lo que pasó en Iguala, creo que más o menos será la misma. Lo que sucede es que ahora la sociedad empieza a conectarlo, empieza a identificarse con casos coyunturales como este de Iguala. Esto lo que hace es que finalmente la percepción de la seguridad... O sea, ha aumentado la vulnerabilidad de todos un poco la situación. Pues lo menos nos hemos vuelto más perceptibles, es decir, más sensibles ante estos hechos. Lo que sucede es que se habla de estudiantes, hablan de estudiantes en el ágora pública. Y el hecho de que se hayan registrado dos asaltos, primero el de Miguel Ángel Castro y luego el de Paulina Méndez, pues conecta precisamente con ese asunto. Al margen de ese asunto coyuntural, lo que sea la percepción, yo creo que lo que llama la atención, lo que ha llamado la atención es la postura de las autoridades ante dos cosas, el alza en los índices, por un lado, la escalada de violencia y tres, la percepción ciudadana. Con eso es con lo que finalmente lo que es el gobierno estatal y los gobiernos municipales me parece que han tenido reacciones que llaman mucho la atención. Por un lado tenemos a un municipio que hace hincapié en que su papel no es perseguir los delitos, pero sí prevenirlos. Y lo que hacen es... Como justificación. Como un tipo de justificación. Y luego el Estado más interesado y más preocupado por precisamente dejar en claro esto, yo perseguí el delito y lo aclaré en tiempo y forma, yo me parece que ese es el mensaje al que sale un procurador general de justicia, como Carlos Samarripa, a anunciar la detención de un personaje implicado en un asalto, como el de Paulina. Creo yo que eso ya habla de un mensaje de yo estoy haciendo mi trabajo, el municipio es el que sigue. Es más preocupado por soluciones políticas que por una solución real, una solución real a la seguridad, un fenómeno que al final de cuentas requiere de todas las herramientas del Estado para poder contenerlo. Yo considero importante matizar también el asunto de Iguala, ¿no? Porque hay similitudes aquí en Guanajuato. ¿A qué me refiero con similitudes? No me refiero al asunto de los desaparecidos, que también los tenemos, sino más bien al tema de los policías que están ya también imbricados dentro del mismo crimen. Entonces, nos topamos con este video que dan a conocer las organizaciones civiles que nos hace sentir que estamos desprotegidos. Entonces, esto, aunado a la ola de violencia que se vive a nivel nacional y que muchas veces las personas saben de crímenes no porque le haya pasado a su vecino, sino porque le pasa a él mismo, ¿no? Esto genera todavía una sensación de vulnerabilidad mayor dentro de la misma ciudadanía, ¿no? Y justamente yo coincido con Javier en este tema de las autoridades, ¿no? Unas que se lavan las manos y otras autoridades que dicen, pues, cosas como muertos los tenemos todos los días, ¿no? Entonces, ahí sí uno pregunta, bueno, ¿dónde queda tu compromiso para con las víctimas? O los asaltos normales y los no normales que mencionó Sixto Cetina. Pero, bueno, yo más bien, complementando lo que ustedes dicen, creo que el tema de Iguala y la solidaridad y la sensibilidad que se desató en torno a eso fue un catalizador de una acumulación también de inconformidad, que tiene sus propias razones. Sí, no nació por generación espontánea. O sea, no es que nos sintamos afectados por lo que pasa en Iguala y pensemos que, o que nos ponga paranoicos, ¿no? Sino que había un hartazgo y no había maneras de expresarlo. Y que esta solidaridad que se fue conformando empezó a canalizar la idea de la gente de organizarse, de reunirse, de salir, de hablar del tema, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, lo rápido que se organizaron los médicos, una comunidad que no la vemos muy reactiva en ese sentido. para 48 horas organizar una marcha bastante numerosa, bastante combativa, muy solidaria, muy unida en su aspecto gremial y en su aspecto de reclamo, muy consciente también de que no es nomás su situación, sino la de toda la ciudad. Entonces, veo que están confluyendo muchos fenómenos que quizás ninguna explicación les daría, sería suficiente, pues, ¿no? A lo mejor se nos escapan incluso elementos. Ahí estamos viendo la marcha, esta es la del martes por la noche, ¿no? Así es. La de los jóvenes estudiantes donde también se unieron los reclamos, el reclamo de solidaridad por Ayotzinapa con los temas locales. Es que justamente ayer lo platicábamos usted y yo, ¿no? Que existe un clima nacional, existe un clima general, pero también existe un clima particular, ¿no? Entonces, ya no nada más están los crímenes allá a lo lejos, como solíamos verlos anteriormente, ¿no? Ya también el crimen está rebasando a la ciudad de León o al estado de Guanajuato, que anteriormente era, sí, una de las entidades más seguras, y pues la gente se jactaba, ¿no? De que podía salir libremente, sin tener temor, no como ocurría en otras entidades federativas, ¿no? Y ya llegamos a la situación en donde ya no es posible estar así, tranquilos. Pero además había cierta explicación, o sea, había ejecuciones, y había habido personas muertas, y el tema era que participaban en grupos de riesgo, o probablemente delincuenciales, ¿no? Que eran gentes dedicadas al crimen organizado. Lo explicaban las autoridades y uno más o menos se lo podía creer, ¿no? Después vinieron muertes como la de las mujeres en feminicidio, que tuvieron su reclamo muy particular, y que organizaciones de derechos humanos de defensa de las mujeres hicieron mucho énfasis en que se trataba de muertes que podían evitarse, que se recrean políticas públicas, pero que de todas maneras nos parecían un poco ajenas a la realidad de todo el mundo, no obstante que la violencia de género es muy común y cotidiana. Pero yo creo que lo absurdo de muertes como las de el joven Miguel Ángel Quirós y Paulina terminaron de sacudir, ¿no? Porque asaltos ocurrían todos los días, pero no habíamos tenido muertes como estas, no tan reconocibles, no tan evidentes. Yo creo que ahí cabe destacarlo, decía Bárbara Botello, no sean alarmistas, pues no es que sean alarmistas, estamos hablando de una percepción ciudadana válida, o sea, puedes tener un pueblo de 50 habitantes en los que nunca se suscita algún delito, con un asesinato la comunidad de 50 personas pueden levantarse prácticamente en armas, ¿no?, para autodefenderse, como ha sucedido en otros pueblos. ¿Y a quién le dijo, no sean alarmistas, a los medios o a los manifestantes? Sí, cuando dijo, ¿no?, que León seguía siendo una ciudad segura. Justamente después de que matan a Paulina, salen a decir, León sigue siendo una ciudad segura, muertos los tenemos todos. El termómetro que tenemos, particularmente los medios en internet, finalmente es lo que dicta la gente, es decir, estos temas se posicionan y se vuelven finalmente virales, se vuelven parte finalmente de la cotidianidad y se vuelve un tema en la boca de todos, porque la gente lo posiciona, porque la gente es la que tiene esa percepción de inseguridad. Pudo haber salido, yo lo comentaba en la semana con Denise, con los compañeros, pudo haber sido un hecho de sangre aislado, lo que le sucedió a Miguel Ángel Castro. Pudo haber sido una nota roja, incluso como la de Ricardo Esparza en Guanajuato. Sin embargo, la gente, la población, es la que toma estos temas como suyos y los posiciona. Y nosotros lo que hacemos es finalmente seguir ese reclamo social y lo hacemos finalmente tema, porque la gente lo hace tema, porque finalmente la percepción de seguridad es la que está jugando. Ahora bien, pudieran estar los índices muy bajos, pero si esos índices, comparados con el mismo León del mismo periodo hace un año, hace dos años, hace tres años, si esos índices indican finalmente una escalada, indican también una percepción ciudadana, que también va en deprimiento de esa seguridad pública. Y al final eso juega, ¿no? Esto juega finalmente en las decisiones públicas. Y entonces la postura de la autoridad municipal, la postura de la autoridad estatal, tendría que ser más asequible, tendría que ser más atingente a esa percepción, y no tanto a las cuestiones políticas. Sí, y estas polémicas totalmente inútiles que se dieron esta semana, donde aprovecharon para golpearse panistas, apriistas... ¿Dos aspirantes a la alcaldía por parte del PAN? Yo creo que ahí sí sale totalmente sobrando, no creo que la gente esté interesada en escuchar eso, no creo que tenga ningún impacto, que la percepción sobre el gobierno de Bárbara Botello sea buena o sea mala no se va a modificar porque Héctor Jaime Ramírez Barba salga y diga que es insensible. Es cierto. O sea, me parece una pérdida absoluta de tiempo, de dimensión, de perspectiva, en lugar de que todos se pongan las pilas de que el tema es preocupante, que ellos son los responsables de importantes presupuestos públicos. Héctor Jaime Ramírez Barba tiene a su disposición 7 mil millones de pesos para el desarrollo social de Guanajuato, que bien empleados podrían impactar mucho para contribuir a un mejor clima en el Estado. Bárbara Botello maneja la Ciudad de León, su seguridad pública, su desarrollo económico, su desarrollo social y también podría ser mucho. Creo que ahí sí no están entendiendo nada. Son políticos que están quedando atrás del momento que vive la población. Su insensibilidad se nota a cada momento y no están excluidos ninguno. Sí, claro, hicieron, ocuparon la situación para ensancharse cada uno, o sea, para crecerse. Jalar a los múlimos. Es que nomás se escuchan entre ellos y no escuchan a la gente. Bárbara Botello se tardó 24 horas en recibir a un representante de los médicos. Y después de la presión que le ejercieron también los medios de información. Hasta que todo el mundo criticó que no los haya recibido. Porque también. Y que la compararan con lo que hizo Enrique Pallanito con los padres de Ayotzinapa. También lo que ocurrió el lunes, que fuimos a lo del acueducto del Zapotillo. Y no quisieron hablar del asunto de la seguridad. Con una gran autosuficiencia que quieren dictar la agenda, no de los medios, de la opinión pública. Porque es más allá de los medios, diciendo que el tema es el Zapotillo y no la seguridad. Al día siguiente yo no vi ningunas ocho columnas, quizás algo en los soles. Así que bueno, pues ya es normal con el tema del Zapotillo. Bueno, es un tema que finalmente entra, incluso a veces entra, pero por cuestiones a veces más bien publicitarias. Digo, es un hecho que finalmente es noticioso, se puede dar a conocer. Pero bueno, creo que el dictar la agenda ya está de más. Y habla precisamente de esto. O sea, buscar soluciones políticas a problemas reales. Que a veces no se requiere, se requiere también una política, pero una política afirmativa. O sea, hechos concretos. Y creo que al final de cuentas, yo creo que el tema del diagnóstico de la policía de León, creo que es muy sintomático de este hecho. Digamos, al margen de si ese estudio es o no es oficial, si lo hizo o no se lo hace Sony, me parece que es un documento que puede ser aprovechable. Y ni siquiera eso está dando la oportunidad de hacer. Es decir, están buscando finalmente las soluciones por su lado. Llama la atención finalmente en esta semana, se informa, prácticamente lo informamos en la semana, después de que Bárbara Botello afirma que León sigue siendo una ciudad segura, recurre al ejército para patrullar las calles. Pero el ejército ni siquiera está, ¿cuántos efectivos le mandaron? Bueno, ni siquiera se ha dado a conocer la cantidad de efectivos. Pero los efectivos... Pero es una política que está en retirada. O sea, Bárbara Botello está apelando a algo que... Va contrapuesto a la lógica nacional. Que ya está afuera, o sea, sacar al ejército a las calles ya no es solución para nada, ¿no? Pero aparte el ejército no... Yo no veo el ejército porque aparte no están sus atribuciones entrando a los negocios, revisando gente. Está Bárbara, pero en falta disciplinaria también están los mandos de la zona militar, ¿no? Que están cayendo en este capricho. Creo que hay un asunto que hemos dicho mucho en esta ocasión, ¿no? Esto de que la gente percibe inseguridad, ¿no? Ahorita lo que está intentando hacer Bárbara Botello y el gobierno municipal es jugar con la percepción que la gente tiene del ejército, ¿no? O sea, ya llegó el ejército, ahora sí voy a estar segura. Pero la percepción del ejército después del sexenio de Felipe Calderón cambió mucho a la que era la vieja percepción del ejército. Es que depende mucho de las zonas, ¿no? O sea, depende mucho de las zonas en las que se hable. Porque si uno se va al norte seguramente sí se tiene una idea errónea, o bueno, no errónea, más bien negativa de lo que es el ejército. Pero hay zonas que no se vieron afectadas por el ejercicio militar en la que podría estar un poquito más limpio el ejército. Todo el mundo lee periódicos nacionales, de todo el mundo. Pero yo creo que en conclusión sería... No creo que todo el mundo... Yo creo que sí, está jugando, está tratando de jugar. Es que más bien es eso. Yo creo que sí está tratando de jugar, pero creo que aún con esa medida está en tela de juicio precisamente por una percepción... Es que es una respuesta vieja, es una respuesta vieja. Sí, eso es a lo que yo voy, se está jugando con la percepción de la gente ante una realidad que existe. Porque no es que la gente se sienta insegura, es que los crímenes están ahí. O sea, no es que la gente piense que hay crimen, es que a la gente le ha tocado ser víctima del crimen. Y creen que con el puro anuncio del ejército lo combaten. Ah, eso es a lo que yo voy. O sea, quiere que la gente piense... Y aún es indiscutible. Es como poner unos espectaculares diciendo que en Guanajuato las mujeres son tratadas muy bien para combatir la política, la falta de política de respeto a las mujeres. Bueno, y seguimos en el tema de que se brinca al Estado, Bárbara, para pedir apoyo federal. Cuando lo normal sería, pues, que Álvaro Cabeza de Vaca se fuese el que interviene. Están las fuerzas de seguridad pública del Estado. Han estado ahí, yo creo que mal enfocadas a veces, porque están a veces metidos en demasía. Los operativos de Cervantino, no sé yo cuántos elementos, no recuerdo, por ahí está la cifra, cuántos elementos se destinaron para proteger solamente al Cervantino. Y en León hay un déficit policial impresionante, aunado a la descomposición de la que estamos siendo testigos. Porque hay efectivos de la policía que están dentro de la corporación y que no están utilizando sus credenciales precisamente para proteger a la ciudadanía, sino para otras cosas. Entonces, creo que sí hay una disparidad incluso de políticas, de percepciones, no se le está entendiendo al tema. Creo que eso queda de manifiesto. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y también estar pendiente de lo que pasa con la información sobre la tuta, si se confirma o no se confirma. Sí, tenemos pendientes. Por lo pronto aquí hacemos una pausa para continuar con la revisión de la agenda política de la semana. Importante. Estrictamente la cuestión electoral partidista. Denise, gracias. Muchas gracias. Javier, ahorita nos vemos. Perfecto. Vamos a una pausa.